Hola, ¿cómo están? Les saluda una vez más el profe Rogelio Tobías y estamos comentando este documento las normas de aplicación para los instrumentos de valoración, recordando que todos los instrumentos de valoración la aplicación se va a llevar a cabo en modalidad en línea, entonces estamos comentando precisamente este documento que nos da ciertas recomendaciones, ciertos aspectos a considerar para la aplicación de los instrumentos. Entonces, vamos a comentar en este video la información relevante para los participantes y dentro de este apartado pues nos da algunos puntos importantes como lo son las normas para la aplicación de los instrumentos de valoración. Dice así, con la finalidad de llevar a cabo la aplicación de los instrumentos de valoración de manera exitosa, será necesario que los aspirantes se apeguen de manera íntegra a lo siguiente. Primeramente dice contar con un equipo de cómputo y cámara web de acuerdo con las especificaciones técnicas consideradas en la tabla 2 que ya la comentamos, esa tabla 2 en el video anterior. Un punto importante que les comentaba en el video anterior es que en redes sociales hay por ahí mucha preocupación porque muchos compañeros creen que su equipo de cómputo debe ser idéntico a cómo viene esa tabla. A muchos les estoy comentando, lo que viene en esa tabla son requerimientos, son especificaciones mínimas. No necesariamente que tu equipo de cómputo tenga que ser así exactamente como lo dice ahí porque realmente es que en la actualidad ya todas las computadoras sobrepasan por mucho a esas especificaciones que están requiriendo ahí en esa tabla. Entonces pues solamente checar en tu computadora estas especificaciones. En un video más adelante te voy a mostrar cómo hacerlo. Pero repito, no es necesario que tu computadora tenga exactamente así como viene en esa tabla. De hecho, repito, actualmente ya todas las computadoras sobrepasan por mucho a esas especificaciones de la USICAM. Número 2 dice permanecer en el espacio destinado para la aplicación hasta haber concluido la resolución de la valoración salvo en caso de emergencia. De acuerdo, o sea que permanezcas en ese espacio que has destinado para la aplicación. Nada que por ejemplo estoy en este lugar, estoy en mi cuarto presentando la aplicación y luego me muevo hacia otro lugar y luego a otro lugar. Dice permanecer hasta haber concluido con tu valoración. O en un caso de emergencia, pues también eso va a ser una excepción. Durante todo el proceso deberá prevalecer una actitud de orden y respeto. Ingresar a la plataforma para la aplicación de instrumentos de valoración el día y horario indicado. Si se ingresa de manera posterior al horario establecido, el tiempo de retraso será sustraído a los 180 minutos totales para contestar el instrumento de valoración. No usar lentes de sol, gorras o algún otro accesorio que dificulte su reconocimiento facial. Únicamente se permitirá el uso del cubrebocas si realiza la aplicación en un espacio público. Número 6 dice permanecer en el campo de observación de la cámara y no mover o cambiar su posición drásticamente. Número 7 evitar el consumo de alimentos o bebidas durante la aplicación. Y número 8 realizar su valoración dentro de la República Mexicana. También es un punto importante a considerar. Ahora también algo muy importante. ¿Cuáles son los motivos de cancelación de aplicación de tu instrumento de valoración? También toma mucho en cuenta estos puntos. Primeramente dice es motivo de cancelación de la aplicación de tu instrumento de valoración. La identificación de dos o más equipos conectados en el mismo espacio físico de manera simultánea. Siempre y cuando la detección de cadenas de respuestas sean idénticas en más del 80% del mismo tipo de valoración. ¿Qué quiere decir esto? Que si se llegan a identificar que en una misma red están conectados dos equipos y que en esos dos equipos se detectan cadenas de respuestas que sean idénticas en más de un 80% es motivo para cancelación de tu instrumento. También número 2 dice interferir u obstaculizar el campo de visión de la cámara durante la aplicación de la valoración. Número 3 entablar comunicación con otras personas durante la valoración. Número 4 transcribir parcial o totalmente preguntas de la valoración. Número 8 detección de actividad inusual como aplicaciones corriendo en segundo plano tales como programas de grabación o escritorios remotos entre otros. Es decir que si al mismo tiempo que estás presentando tu valoración estás corriendo en segundo plano por ejemplo un programa para grabar pantalla o tienes otro escritorio conectado o tienes otro escritorio remoto es también cancelación de tu valoración. Número 6 detección de cadenas de respuesta idénticas en más del 80%. Número 7 identificación de patrones de respuesta atípicos. Número 8 tomar llamadas, fotografías, realizar videograbación, compartir o distribuir información de los instrumentos de valoración. Este punto es muy importante tomar llamadas. Entonces el día que te corresponda la aplicación de tu instrumento de valoración pues si es importante que hables con anticipación con tus familiares, con tus amigos de que no vas a estar disponible en ese lapso de 3 horas que dura el examen que en ese tiempo no vas a recibir llamadas, no vas a contestar mensajes porque vas a estar realizando la aplicación de tu instrumento de valoración. Número 9 consultar información en algún medio electrónico, material impreso o tener interacción en redes sociales durante la aplicación del instrumento de valoración. Y número 10 no tener habilitada ninguna cámara web al momento de la aplicación de los instrumentos de valoración. Entonces, muy importante que tomes en cuenta estos 10 puntos para no incurrir en alguna situación que sea motivo de cancelación de la aplicación de tu instrumento. El siguiente punto también es muy importante porque habla acerca de los protocolos de acción. O sea, qué tienes que hacer en caso de que se te presente alguna incidencia. Pero esto lo vamos a comentar en el siguiente video porque también es un aspecto muy importante. Entonces, para no hacer muy largo este video, este lo vamos a dejar hasta aquí. Y en el siguiente video hablamos acerca de los protocolos de acción. Qué tienes que hacer en caso de que se te presente alguna incidencia, como aquí lo menciona, como alguna falla del internet o que de pronto se va la luz. Lo vamos a estar comentando en el siguiente video. Así que si esta información te es de utilidad, compártela para que pueda llegar a más compañeros. Dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que iré subiendo más adelante. Te saludo el profe Rogelio Tobías. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!